Hola, gracias por continuar con nosotros. Estamos en los especiales Loliando desde Colombia Moda, desde Plaza Mayor para todos ustedes. Dos horas en las que el tiempo se nos queda corto para compartirles todas las emociones, todos los momentos que estamos viviendo aquí al interior de Plaza Mayor a 28 grados centígrados. Bendito Dios por este clima primaveral. ¿Pero en qué ciudad estamos? Porque yo como que olvido que esto es Medellín. ¿En dónde estamos con este calor tan sabroso? Si tuviéramos mar, diríamos Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, pero Medellín así está divino. Y bronceándonos. Claro que sí, con esta tarde llena de color y de calor le damos la bienvenida a una mujer que llena nuestras vidas de colores y de emociones. Ella es Viviana Grondona. Bienvenida a Loliando en Telemedellín. Gracias por este espacio. Encantado de estar aquí contigo y sabemos que tu universo creativo se mueve por muchísimos terrenos, pero especialmente en este momento porque estás haciendo parte de Colombia Moda. Bueno, primero que todo, hola, gracias de verdad por tenerme aquí. Para mí es un honor estar en Colombia Moda. Yo me comunico por medio del color con mi audiencia. Tengo una comunidad súper linda que se conecta con el color, con los contrastes vibrantes y por eso estoy aquí en Colombia Moda para llamar la atención y hablar de eso un poco. Y son colores que tú has llevado, lo hablábamos al comienzo del programa, que has llevado a Providencia, a un mural. Aquí, por ejemplo, lo estás haciendo en un carro, lo has llevado a prendas de vestir y accesorios también. ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Dónde te podemos ir a ver en acción, Vivi? Bueno, yo creo que el tema de sostenibilidad es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo. Y aquí en Colombia Moda no solamente lo vemos en el tema de la ropa, las tendencias de las telas hechas con materiales reciclados y demás, también lo estamos implementando en el tema de movilidad con renting. Estamos pintando un arte súper lindo en un carro eléctrico. Para mí esto es un lienzo súper inusual, pero me encanta porque estamos haciendo algo súper vibrante relacionado con la energía, con el color, bueno, con nuevas formas de movilidad y lo estoy haciendo con pinturas que generan el menor impacto ambiental posible. Maravilloso ese mensaje, maravilloso. Viviana, uno se pone a pensar, uno ve a su hija pintando, porque cuando estabas pequeña pintabas los personajes de las películas que la mamá te llevaba y uno decía, bueno, ella tiene un arte para pintar y que se dedique a pintar. Pero cuando uno va a imaginarse y visionarse hoy lo que estás haciendo con los colores, con pintar, con crear, ¿qué tan importante es que de verdad los papás, acompañantes, ayuden y apoyen a sus hijos con este talento? Bueno, yo creo que la red de apoyo es una de las cosas más importantes. Yo tuve todo el apoyo de mi familia desde muy pequeñita, me dijeron dedícate a lo que quieras, literalmente. Mi papá me decía que quieres estudiar medicina, derecho, ¿qué? Y yo, papá, amo el arte, amo el arte. Desde pequeña yo dibujo y ellos toda la vida me han inculcado pues perseguir mis metas, mis sueños, mis propósitos y siempre me regalaban pinturas, colores. Entonces yo creo que eso desde casa se inculca y ese gusto se incrementa. Maravilloso. Y qué bueno lo que nos acabas de decir de la sostenibilidad y de la familia porque reunimos ahí dos valores muy, muy importantes hoy en día, como reconocernos parte de un núcleo familiar amoroso que nos escucha y nos apoya y también que dentro de ese mismo núcleo podemos promover la sostenibilidad. Vivi, ¿hay algún lienzo imposible para ti o por dónde ha transcurrido la creatividad de Viviana Grondona que va dejando esa huella colorida, alegre, festiva? Bueno, imposible, no creo. La verdad yo creo que cualquier cosa que se le pueda poner color es un reto para mí. Sueño con pintar un avión. Me encantaría, está como en la lista de sueños top. Pero bueno, me disfruto cada día como si fuera un nuevo lienzo con diferentes oportunidades. Nosotros acá tenemos una suerte que vas a ver cuando vengas a pintar el avión acá a Medellín y vas a decir, lo liando va a estar ahí súper presente. Me van a cubrir, perfecto. Perfecto, allí yo estoy viendo como algo. Yo también, tengo ya como ganas de... Está ya nerviosa, ¿cierto? No, sobre todo nerviosa, imagínate. Ella es feliz haciéndolo. ¿Nerviosa yo? Ah, claro. Vivi, me contaron que venías y yo tengo una cajita mágica inclusive firmada por ti de un proyecto que me mandaron y yo dije, yo no soy capaz de tocarlos. Me enviaron estos zapatos alguna vez. Estos son un lienzo, el lienzo es mío y yo soy muy atrevida si te digo, Vivi, te presto mi lienzo para que hagas con él lo que quieras. No, ninguna atrevida, antes gracias. Me sorprendió ver esto acá porque fue una colaboración que hicimos el año pasado y de verdad es muy grato recordar cada proyecto. Entonces, claro. Y que más se hizo en pandemia para que tú nos enseñaras a todas las personas a través de un live, de redes sociales a pintar. Entonces, yo quiero que compartamos tu talento con los televidentes y que en vivo les vamos explicando en qué consiste tu trabajo. Dime en qué te ayudo y yo tengo enseguida el micrófono, ¿vale? Y yo me voy a correr un poquitico para atrás porque está así todo el sol. O si quieres, tú te acercas y le ayudas a Vivi con el micrófono y yo con las pinturas. Me parece súper bien. Vamos a empezar. Entonces, aquí tenemos como lienzo unos zapatos blancos. Los colores se identifican a ti muchísimo, Vivi, ¿verdad? Por supuesto, pues esta paleta la creé para este proyecto. Creo que esto es una cosa con la que me identifican las personas y son las paletas de color. Claro que sí. Bueno, entonces, te imaginas... Te imaginas, vea cómo soñará Vivi en la noche. Te voy a soñar lleno de colorcitos y animalitos y nuevecitas. Yo creo que Vivi es toda en modo psicodelia. Todo cierto. Algo que me sorprendió demasiado fue cuando fui a Providencia, careté por primera vez. Sí. Y los colores se ven alucinantes. Con el sol, como el reflejo del sol, se ve una cosa loca. Ese regalo de la naturaleza, ¿no? Vivi, yo le traje todos los implementos. Pero es muy de buenas. O sea, ella no hizo la tarea en el momento que la tenía que hacer. Y me va diciendo, no, miren, tengo la posibilidad. Yo no ser muy de buenas en la vida. Me llaman suerte, ¿cierto? Mi segundo nombre es suerte. No, tú lo buscaste, no es suerte. Sí. Eso uno tiene que buscarse las oportunidades. El universo bonito, ¿cierto, Vivi? Muy bien. Entonces, ya tema libre, Vivi. Yo no te voy a exigir nada. Porque yo soy como tú. A mí me gusta siempre el color en la vida también, Vivi, porque nos transmite muchas emociones. Así es. Muy bien. Entonces, tú siempre empiezas con los trazos y los trazos te van llevando. Sí, la verdad. Sí me gusta como ser fluida con lo que hago. Y si no me gusta, pues lo intento y lo repito hasta que me guste el resultado. Muy bien. En un momento dado podemos voltear para que la cámara vaya viendo también. Eso, sí. Maravilloso. Hablábamos ahora de cómo uno puede influenciar desde las redes. Y es innegable lo que tú haces, especialmente con los jóvenes. Los llenaste de eso, de que pudieran entender que a través del color, de la caligrafía, de inspirarse, porque además tus frases son inspiradoras y que ruedan toda la semana a medida que tú vas poniendo, todos lo vamos compartiendo. Sí, yo creo que una de las cosas más bonitas que uno puede tener, un don, es poder inspirar. O sea, no es como que yo puedo lograr mis metas y solo yo porque sí, porque soy exitosa. No, yo comparto mi conocimiento, comparto tutoriales, comparto consejos. Entonces, eso es súper valioso porque creo una comunidad que se arriesga, que es capaz también de perseguir esos sueños que tienen. Vivi, ¿qué logras tú en esa interacción con esa comunidad? Porque yo siento que es una comunidad a la que tú le llegas siempre con lo positivo, con las emociones, como con eso que tanto necesitamos hoy en día y que seguramente en la pandemia lo multiplicaste y fuiste aliciente para muchas personas. Discúlpame, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo fuiste tú aliciente para muchas personas a través del color? Vale. Pues precisamente haciendo lo que me gusta. Todo es un contenido súper orgánico donde muestro mis procesos, muestro cómo lo hago. Realmente yo pues no tengo como secretos. Son mis manos, es mi estilo, pero cada persona que pinte pues va a ser algo diferente. Sí. No es como que yo enseñe y todo el mundo tiene que pintar como yo. De hecho, también invito a las personas a que si les gusta el arte, si les gusta este tema de la pintura, pues también indaguen su estilo porque no se trata de copiar al otro porque le va bien. Y eso no solamente para la pintura sino para todo. Eso se ve en todas las áreas. Para muchas artes. Si algo funciona, entonces lo más fácil que es copiarlo. Claro que sí. Pero saben también que eso me parece súper importante. Y es que mira que uno pensaría que para emprender algo debe necesitar o tener una fuerza económica muy grande. No. Aquí ella arrancó simplemente con creatividad, una buena intención y pinturas y descubrir qué será su talento y mira hoy ya dónde va. Así es. Pues yo creo que la práctica y la constancia es una mezcla de muchas cosas porque no solamente se trata de ser disciplinado o constante con las cosas. También es cuestión de actitud. Yo creo que hay que buscar las oportunidades como hiciste tú. Mira, en este momento estamos pintando tus zapatos. ¿Cuándo te lo imaginaste? Me siento tan emocionada. La cajita estuvo guardada todo el tiempo en mi casa y te lo voy a confesar, Vivi. Era miedo de arruinarlos. Yo decía, soy incapaz. Yo me vi el live completo. Yo dije, no, no soy capaz de arruinarlos, pero mira el universo tan lindo como me premia. Mira, es verdad, es verdad. Qué lindo poder hacer esto para ti. Me gusta muchísimo. Me dio mucha emoción y no se me iba a olvidar esa cajita hoy. Qué orgullo. Qué belleza. Me siento muy orgullosa de contar contigo aquí hoy, Vivi. Y sobre todo de saber que tantas personas forman parte de esa comunidad tuya y que pueden tener un pedacito de Viviana Grondón. Así como va a ocurrir hoy con el carro de renting, ocurre con los accesorios que llevas puestos, con diferentes elementos y con tus chompas que ya las voy a mostrar. Claro que sí. ¿Cómo nació ese proyecto de las chompas, Vivi? Bueno, nace porque me gusta tener variedad de cosas. No solamente pinto con distintas técnicas, pinto en diferentes formatos, sino que también me gusta ofrecer todo tipo de cosas donde está impregnado mi arte, porque hay público para todo. Entonces, estoy incursionando en muchas líneas y obviamente me sueño muchas más. En este momento, pues, estoy incursionando con la moda y me ha ido súper. Me voy a poner de pie entonces para mostrar el hoodie y tú me ayudas a describirlo con María Victoria para yo mostrarlo por todos los lados y que se nos antojen y tú nos cuentas el secreto que nos tienes bien guardado aquí en la feria. ¿Listo? Es demasiado. Vea, yo también te voy a poner el micrófono hoy para que también puedas hacer la descripción de moda perfecta. Bueno, aquí es una manera de ver y de explorar el arte de Vivi que ya lo hemos visto en murales, en sus propuestas a través de redes sociales y ella hoy lo convierte en moda y qué rico saber que ella está aquí con nosotros y ahí están sus trazos, sus colores vivos y con la prenda que yo les he contado mucho a los televidentes que es la prenda reina de la pandemia. Si tuviéramos que hacer unas finalistas de la pandemia los hoodies o chompas son los ganadores absolutos. Dime. Esto nace, bueno, los acabo de lanzar, de hecho fue este mes, pero vengo trabajando desde comienzo de año porque no se trata solamente de decir voy a lanzar un proyecto, no, se trata de indagar las telas, los procesos, esto tiene un... pues una complejidad bastante grande porque es lograr el producto soñado, no es simplemente decir voy a hacer un saco y lo lanzo como sea, no, es busco la mejor calidad, busco que los contrastes sean perfectos en los colores, en los materiales, entonces así nace esta idea. Mirale también las uñas. Obviamente tenía que tener algo tornasol porque yo amo todo lo que brille, ustedes no se imaginan lo que yo amo, un brillo y un color y una cosa que resalte, pues porque también es mi manera de llamar la atención por medio del color. Vivi, ¿qué significan para ti los corazones? Y yo quisiera que me describieras un poquito de tu casa, ¿cómo será tu casa? Bueno, la verdad, en este momento yo vivo con mis padres, pero tengo el proyecto de tener mi apartamento Viviana Grondona, con todo hecho por mí, es decir, desde diseñar el mobiliario, yo soy diseñadora industrial, también diseñar cada cosa que compone ese espacio, entonces pronto, es un proyecto a corto plazo, entonces... ¡Ay, qué bonito! Sí, claro, digamos que en este momento no... mi estudio es lo que tiene más mi esencia, o sea, en este momento tiene todo de mí, no me ha dado tiempo de pintar las paredes, pero esta casa va a ser literalmente una casa Viviana Grondona. Todo un paraíso porque seguramente se constituye también como en una suerte de museo del trabajo de Vivi, ¿ibas a decir algo, María? Que yo la observo y yo pienso, pero Dios mío, ¿qué hay en la cabeza de ella para que ella empiece y vaya haciéndolo? O sea, la creatividad es una cosa que es innato, pero que además te fluye de una manera muy bonita. ¿Haces algún ejercicio para trabajar la creatividad? Bueno, ¿qué más ejercicio que pintar todos los días? Yo creo que esto también es de dejarse fluir, para mí, es un tipo de meditación, en el que me encierro en mi burbuja y pasan muchas cosas y creo que el tema de la práctica me ha hecho explorar tantas cosas que, bueno, ya para mí es algo como respirar, como comer o como caminar. Tan bonito. Es muy hermoso, Vivi, porque además tantas personas reciben esas emociones, esa conexión, vibran, vibran con ellas y eso me parece fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!